Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, recordar que somos lo que hacemos para mejorar lo que somos. Soy Víctor Sandoval, estudiante de la maestría en Dirección Estratégica de Empresas y tenemos el privilegio de presentar la segunda edición de la revista Marcando Huellas, que nace como una iniciativa para promover las prácticas positivas y la responsabilidad social y empresarial en el oriente del país. El grupo de estudiantes que han participado como grupo de investigadores para desarrollar los diferentes artículos incluidos en la revista son 14. Carla Rivas, gerente de Responsabilidad Corporativa y Relaciones Públicas de Tiva El Salvador. Participar en este lanzamiento de la revista Huellas ha sido muy gratificante. Felicitamos a la Universidad Gerardo Barrios por este esfuerzo. Desde Tiva estamos construyendo autopistas digitales que mejoran la vida de las personas, las conectan y mejoran también las comunidades. Les compartimos sobre nuestro marco de responsabilidad corporativa, nuestros proyectos de responsabilidad corporativa para apoyar a las mujeres, comunidades y también para el uso correcto, seguro y productivo del Internet en los jóvenes. Mi nombre es José Gualberto Lazo Espinal, soy el director ejecutivo de la Fundación Campo. Para nosotros es un enorme placer participar en este tipo de iniciativas, principalmente porque es una ventana para dar a conocer aquellas buenas acciones, aquellas responsabilidades sociales que hace nuestra empresa para el bienestar de todas las comunidades y los grupos de interés con los cuales nos relacionamos. Generando un impacto positivo en la concientización de las personas sobre la parte ambiental y de organización comunitaria. La responsabilidad social empresarial debe de ser una visión, un estilo de vida, un estilo de trabajo en el cual todos los que nos sentimos parte de una empresa o de una organización pensemos de forma humana y que unamos esfuerzos para que otras personas que están a nuestro entorno sean beneficiadas. Soy Ana Ida Lobos, cofundadora de Color Servicio Cráfico en San Miguel y no nos queda más que agradecer que existan esos espacios para poder comunicar toda la labor que nosotros tenemos en cuanto a la preservación del medio ambiente, en nuestros procesos productivos, en nuestro equipo de trabajo que tenemos práctica de responsabilidad social empresarial para la preservación de talentos sin importar su procedencia y más importante aún, impulsar a las mujeres en la zona. Hace que Color se sume a una iniciativa global de la ONU de hacer este un mundo mejor. Pretendemos que se continúe con la idea de un lanzamiento anual de la revista, entonces el próximo lanzamiento estaríamos, espero, pues poder estarlo publicitando para agosto del próximo año. Así que esperamos recopilar en el transcurso del año las nuevas prácticas, nuevos proyectos y hacemos una invitación a toda la comunidad de San Miguel y a toda la comunidad empresarial que nos brinde sus aportes y poderlos mencionar en nuestra revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!